Gumblings Bueno... Súper decadente la música Ah, sí, sí, cien por cien Eh... Santana... por ejemplo, es que era Santana... Creo que era un Pokémon de tipo planta Ah, es como lo de la Cuadros de Doughbook Bueno, ya lo verás ahora Libertad Es un discurso político Hasta me recuerda a la cosa que en Star Wars el Senado, las plataformas Ah... Porque ha dicho Free y ya está, ¿vale? Es la única cosa Y porque tienen forma de... Bien... por fin... Luz... Pistas entrenador, todos los días crecen vallas en los árboles Toma nota de los tipos de vallas que tiene cada árbol No hace falta tomar nota de ningún tipo Espera, estaba bien de vida, ¿no? Vamos a saber por qué sí Sí, está decente Eh... Ahora que he aceptado que va a estar Hop, Hop, Hop quiero que subirlo mucho Ajá... Pero, ¿qué dices? Si es inútil... tenerlo ahí, ¿qué haces? Te estás burlando de mí, antiguamente Me estoy burlando de ti, antiguamente A ver... Yo creo que ese tiene que poder Tienes que darle fuerte... A Select Pero si le ha dado muy fuerte a Select Pero con... Tienes que darle como hay que darle Ah... ¡Ay, solo le quedan tres! Ya... No sé qué haces gastándolos a lo loco ¿No es a lo loco? Pokémon Vamos a sacar a... Voy a sacar más a Spike Porque... No podemos dejarla tan atrás Spike no... Puede quedarse atrás Puede permitírselo Es fuerte ¿Qué? Es fuerte Sí, sí, es fuerte Voy a acabarlo por este Aspas Bien ¿Por qué no usas placaje? Porque Aspas es más fuerte Ya... ¿Y para qué tienes placaje? Eh... ¿Por qué lo tenemos? Eh... ¿Por qué sí? ¿Y por qué lo has subido al segundo puesto? Y da igual ¿Por qué es mejor? ¿Mejor que qué? ¿Esto? ¿Qué? ¿Cómo me quieres pillar? ¿Qué quieres que te diga? Tú no estás atrampando todo esto No sé, solo te estoy cuestionando No sé, solo te estoy cuestionando Te acuerdo No, mira, Sans Ya está, ya has hecho spoiler a todo el mundo Sí Que no ha jugado a Pertale Sí Mira Tienes 22 de vida de 44 de vida Me gusta eso porque es justo la mitad Ya está Spike Eh... Deberíamos sacar a Sans, la verdad Porque si no se va a quedar atrás Sí Yo dejaría a Rocky, eso sí Ah, pero Rocky se está quedando atrás también Por eso, yo lo dejaría en la caja porque se quiere participar siempre Abandonar a Rocky Balboa para siempre Sí Pero tampoco nos interesa mucho No era Rocky Balboa, era Rocky Bilbao Rocky Bilbao no, era Rocky solo Bueno, pero... Es que no caben los apellidos en... Ah, vale, vale, es cierto Ah, vale, vale, es cierto Andá genial, de comentarios Eh... Yo lo dejaría, si te parece bien Ok, abandonamos a Rocky Bilbao Y además ya tenemos a Sans, que es más o menos... Pfff... Sí, no eran tan buenas las películas en realidad Creo que no las he visto Creo que no las he visto Eh, venga, voy a sacar a Sans para que se vea un poco Aquí está, Big Redial Cada vez que... Ya pueden mirarnos otros los directs de Nintendo ¿Sans? Adelante ¿Sans? Sí Qué pregunta Eh... Estoy intentando luchar ¿Por qué va? Ah... ¿Sans? Sí Es que... Sí Vamos, Spike Ah, solo lo ha sacado para lucirlo No, para que suba de nivel O sea, para lucirlo Sí Es que no puede luchar, se va a morir Es demasiado débil Eso es porque no crees en él No, es porque he visto que le ha quitado la mierda No, es que... No crees en él El primer ataque es simplemente para despistar Eso no tiene ningún sentido, por favor No, es que no crees en él O sea, que nivel 15 todavía ¿Sans? Sí, ganó con... Pero se llama Samuel Jackson ¿Qué? Creo que el enemigo era Samuel Jackson No puede ser Es un señor rotando en medio de la calle Está simplemente haciendo gilipollas Imagínate encontrarte a alguien haciendo eso en la... Es que ahora no quiero que luchen, quiero curarles Ay... Agua, agua Si no están tan mal Pero sí, quiero que esté... Que esté un poco más fuerte Jojojo Que pueda... Que tenga ataques, vamos Pues... ¿Sabes? Lucha Es decir... Pero no tiene ataque O sea, que no le quedan placajes A eso me refiero Ah, vale Venga Le quedaban un par, ¿no? ¿Qué? Que le quedaban un par de placajes Sí, pero no le da Da Y ahora usas salpicadura y te lo... te lo zampas No os tienes sentido a eso Eh... venga, Jojojojo A ver, mira... Voy a buscar salpicadura, no puede ser ¿No te crees que no haga nada? Es que no me creo que no haga nada Exacto, eso que has dicho Vale, gracias por la explicación Uff A ver... ¿Hace salpicadura algo? Estás usando el lector de voz Sí, pero debería que te callases mientras uso el lector de voz El ataque más inútil en la historia de Pokémon por fin servirá para algo Genial ¿Qué dices? ¿En serio o...? Pero supongo que en una entrega nueva, no en... No puede ser, eh No puedo ni ver Jojojojo Y Jojojojo, casi ¿Sirve para algo? Por fin los responsables de la saga de juegos le han dado un uso real a esa aplicadura Pero no No sirve para nada en este contexto en el que estamos, que es un juego viejo Eh... estamos en una ciudad, en una supermetrópoli cosa enorme Ah, pues se ve exactamente igual que el resto de pueblos Ya, porque estamos dentro de... Porque está muy bien la sanidad pública en este mundo Ah, me parece... Ah, es exactamente igual que... Hay un casino donde se puede jugar a las piedras Oh, genial, aquí es donde dejamos de avanzar en la historia y vamos al casino todo el tiempo Sí, a ver... Yo soy quien quiere luchar contra ti Soy el mejor Pokémon A ver... Sangay... Irving Irving joven Mancave Eso no se parece nada a un mancave Es un mono cerdo, es la descripción de la Pokédex Donde al otro lo llama Capullo, a este lo llama Monocerdo Capullo Sí... No sé si... No me queda la cara ahora si es tipo normal o tipo lucha O normal lucha Es tipo lucha Normal lucha Normalmente Eh... O sea que Spike, porque no está haciendo nada... Hop, hop, hop Pero es que si no lo dejas insistir... Te vas a cargar muchos Pokémon Te voy a insistir, no te voy a insistir Hay que insistir Eh... Uy Sí ¿Ves? Si hubieses insistido aunque fuese un poco... Ya eh... Vale... Eh... ¿Qué pasa si tiras una Pokébola a un Pokémon de un entrenador? Se pierde ¿Cómo que se pierde? Que le da y no pasa nada Pero no hay un diálogo en plan, ¿qué coño haces? Sí, sí Sí, te dice qué coño haces Esas palabras exactas Sí ¿Cómo Nintendo dejó pasar eso? Ya no sé, fue un typo En realidad Quieren decir qué haces, pero... ¿Querías decir qué caña haces? Una famosa expresión Es que... La persona que va a crear lo que dice el español no... En Japón es que se dice todo el rato, qué caña haces Sí Y al traducirlo no lo encontraron Me hizo siete Eh... ¿Por qué se llama Dreamgust? Ah... Esto es el mismo... Es nuestro Pokémon... Por un segundo pensé que... No, por un segundo pensé que era el nombre real de... Esto es un Pokémon... Antes que se vaya... Lo de la boca con el dientecito... Surge, aquí está un poco más Oh... Pues no lo he hecho yo Muerto Irving He muerto Surpresa de derrota Surpresa de derrota Eh... Vamos a tratar con el señor enfermo, ¿vale? Ahora cuando acabe de matar a... ¿Entregamos Pokémon? Oh, eso es lo que estamos haciendo ¿Cómo se llama? Eh... Adivina Gemini Hobby Iris Gina Dominguela Hopi... ¡Van a hablar! ¡Qué bien! ¡Claro que quiere entrenar Pokémon! ¡Es una mierda! Por favor, esta es la situación que tú O sea, podía volar Espera, usa salpicadura, por favor Venga Quiero que sean felices Y ahora morir Espera, pero salpicadura es... Ah no, el látigo es horizontal y salpicadura es vertical, vale Usa el látigo Sí, es verdad, no había pensado Es como... Las dos cosas más básicas que podías hacer No tiene ni placaje el suyo Ya, por eso quiere entrenar Ay, pobrecilla Déjala ganar Aunque no puedas Es decir... Ya... Ostras... Me la he jugado ¿Cómo que te la has jugado? Me la ha jugado Ah, bueno Qué pena me da, está en nuestra situación Solo que no tiene absolutamente ningún otro Pokémon ¿No tiene otro Pokémon? No sé, a lo mejor sí, pero... Ostras... Recuerda que solo puede curarse durante 5 Vas a conseguir la hostia de experiencia Porque... No funciona así Sí, funciona así No funciona así Ya verás, funciona así big time ¿Nivel 100? ¿Nivel 100? Confirmes Sí, ya está, ya no es Momo Genial Y... 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 Debo... La hoja de margran ¡Vuelvo veneno! Eh... Vale Que... Sí sí A ver, creo que es obvio Sí, látimo Va a poder... No Te vas a deshacer de salpicadura, en serio El ataque no sirve para nada 1976 resonates Deshace del látigo Pero que baja la defensa Deshace de látigo No, pobre Menos para... Te estás como enciendo de lo p... ¿Para lo peor Qué...? Te vas que llegar al final del juego con salpicaduras Vale Y usarlo contra el jefe final, contra Ganon Mira, vamos a ver el gran Pokémon ¿Bulbasauro? Ese no se parece nada a Bulbasaur Ha sido como un infarto, se ha echado su barriga y luego la planta Y luego lo ha expulsado por el ano de la espalda ¿Es el bulbo de la espalda el culo de Bulbasaur? Se torbe Hoy en la ciencia en casa Vamos a hacer ciencia En tu casa Así Y que ha mandado la puerta No, 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 pero imagínate Estás en tu casa viendo la tele Y dicen Vamos a hacer ciencia en tu casa Y llaman a tu puerta Yo qué sé, es un creepypasta Yo estaría cagadísimo A lo mejor es el cartero Que trae un cuchillo en una caja ¿Qué me estás contando? Te has ido al fácil No, 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 no La gira todavía. Todavía. ¿Claro? Todavía. Tenía dos HopHopQuimps. A ver. Porque sabe de lo que va la vida. Gira contra muchacho peonza, anda. Este es funcionario rarísimo. Funcionario peonza. Sí. Algún día va a pasar esto. Acabo de recoger mi Pokémon de la guardería. Es como mi hijo. No. Le quiero tanto. Mira, esta es mi hijo, justamente. Hostia, tiene un hijo. Sí. Vale, ahora no sé si se refería. Espera. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué era la chanza? ¿De qué? Oreses. Ahí se me ha olvidado. Voy acá. Gina Dominguera se llamaba. Mira. Gina. Ah, la niña. No, pero me refería al señor con padre. No se llama Gina Dominguera. Estás rechazando contra el niño. ¿Estás el hijo? Sí. El otro era el Pokémon. No. ¿Qué me estás anotando? Que el niño es el entrenador y el padre es el entrenador del niño. Espera. Me estoy perdiendo un poco, pero vale. A ver cuánto quita el placaje. Ahora estás luchando contra el Pokémon. Sí. Que es lo que está entrenando el niño. Sí. Y después vas a luchar contra el niño, que es el que está entrenando su padre. Ajá. Y después vas a luchar contra el padre, que es el que está entrenando su jefe. Porque decía algo de que tenía que beber de un trabajo. O algo así. No, no dijo nada de un trabajo. Ha dicho, estoy segurísimo de que ha mencionado su empleo. Es que no. Vamos a ver un jefe después. El Team Rocket. Pero ese no cuenta. Eso no es un trabajo de verdad. Bueno. Eh... No cubre la seguridad social el Team Rocket. Bueno, la sanidad pública la tiene muy bien. Igual... Te digo yo que... Cruz. El Team Rocket no paga impuestos. Estoy seguro de que blanquean dinero. Estoy seguro de que va a verse haciendo de formas increíbles. Quiero decir, no creo que consigan... Que como organización consigan dinero haciendo gilipollas con los Pokémon. Pues es lo que hacen. Creo que se están blanqueando. Sí. Ahora este, este será. Ah, ahora este es Pokéfan. ¿Por qué acaba así? Es tan Pokéfan que le ha hecho un full suite a su hijo. Bueno. Nos estamos despidiendo, ¿no? Sí. Vale. No me puedes tirar una Pokébola a su hijo. Adiós.